México No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo es fair México? Hola, como ya me vení a hacer un día más sacar un nuevo vídeo de hoy Como bien hay visto el título, como bien hay visto la miniatura Si viene un vídeo súper especial Pero antes de llegar aquí tenemos que comentaros algo Algo muy importante, algo relacionado con Nada más y nada menos que Top Eleven Correcto, Top Eleven es un juego totalmente gratis Para ser entrenador de fútbol O sea, ser entrenador de fútbol Este te va muy bien a ti, es que eres muy palanchín Y yo soy muy palanchín Y no me viene nada mal Te lo puedes descargar tanto en iOS como en Android como en Web Y claro, lógicamente, como entrenador de top 11 Tienes que estar atento de todo lo relacionado con el club De los fichajes Fichar jugadores Entrenarlos Crear formaciones Liderar al equipo para ganar trofeos O pase increíble Liderar a la Champions Puedes jugar contra entrenadores de todo el mundo Todo el mundo Oh my god Todo el mundo Y hay cuatro competiciones Estas son Liga Copa Champions League Y Super Liga ¿Champión League? ¿Champión League? ¿Super Liga? ¿La Champions League? ¿Super Liga permitida? Sí, sí ¿Aquí está permitida la Super Liga? Aquí sí Aquí no Aquí no Aquí no Aparte hay un montón de maneras de jugar con tus amigos Puedes crear competiciones, ligas para jugar con tus amigos, con tu familia Claro, creas una competición, a ver quién es el mejor entrenador, un poquito de pim pim A ver quién manda, no quién dirige Yo lo hago contigo y estoy seguro que yo gano porque siempre soy mejor Tú siempre me parlas mucho Toro Max Si te descargas top 11 Además lo puedes hacer en el link de la descripción que está aquí No te olvides de ir a los eventos especiales y a los regalitos Ya sabéis, aquí abajo, en el link de la descripción, como veis por aquí Aquí abajo tenéis el link para descargar los top 11 Si aún no lo tenéis Competid entre vosotros y a ver quién es el mejor entrenador Dicho esto, que empiece el vídeo Ahora sí Venimos fuerte, venimos Copa Américos Venimos Eurocopos Hola familia, ¿qué tal? Eurocopos, Copos Américos Hoy Eric y yo somos rivales Yo representaré a la Copa América, toda Latinoamérica Y tú representarás a Euro Correcto Hoy voy a someter a Eric a una prueba muy interesante Donde los dos vamos a ser rivales, la verdad O sea, he dicho a Eric someter a una prueba, pero en verdad es él contra ellos Vamos a adivinar, vamos a adivinar Vamos a adivinar Vamos a adivinar la selección por escudo Correcto Pero no va a ser una selección como tal Van a ser las selecciones actualizadas Tanto de Eurocopa como de Copa América Es decir, el que gane de aquí será el que es el mejor O sea, tú representas a la Copa América Yo represento a la Eurocopa Y aquí solo puede haber un ganador Una competición ganadora Así que es el momento en el que la gente tiene que decir quién quiere que gane Si Eurocopa, Españita o Imaginaos que esto Vale, yo voy a Colombia Pero imaginaos que esto es el escudo de Latinoamérica Correcto Dicho esto, ya sabéis lo mismo de siempre Eric, dilo tú Porque no, no están apoyando últimamente No estáis apoyando nada No voy a ponerse La verdad es que el buyer últimamente no duerme mucho por las noches Está cabiz bajo Chicos, vamos a hacer un llamamiento Desde el corazón No, no, no voy a hacer una amenaza Voy a hacer una amenaza Sí, estoy cabrado, voy a hacer una amenaza Si no, dad like a este vídeo Lo digo totalmente en serio Me da igual La gente que está haciendo ahora mismo la selectividad Evao, lo llaméis como lo queréis llamar Si no, dad like a este vídeo, vamos a suspender O sea, no me la llegaron a la nota No, no, lo siento No me la llegaron a la nota para ti Las recuperaciones seguramente la suspendan también No consigan novia para verano No, va a ser fatal Va a ser fatal Así que O sea, esta frase Suscríbete y dale like Porque si no Es que va a ser fatal Es que va a ser fatal Sobre todo sigue en Instagram Vale, piensa que ahora sí Vas a necesitar un 10 para ser abogado Y te vas a quedar en un 9,8 Es que vas a lamentable No, vale, vale Fala, saca ya, tío Es mío, tío Vamos a empezar, ¿no, Eric? Sí Vale, Eric Antes de empezar Antes de empezar Pedra o pelotijeras Sí Para ver con qué empezamos Si con Copa América O con la Copa Ya empezamos la pelea desde ya Un, dos, tres Ya Me das igual Empieza con lo que quieras Me das igual ¡El diablo! Es esto, pues, igual Me das igual Me das igual Me das igual Yo gano desde aquí Yo gano desde aquí Qué pesado Empezamos con Copa América 10 puntos de respuesta, ¿eh? Empieza Vale, dale, dale Uruguay Uruguay Ah, mierda ¡Papá! Sí ¡Papá! 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 ¡1-0! Fuiste primero porque soy bobo Soy bobo porque estaba pensando en lo de darle a pausa Ey, no, vamos a hacerlo bien con el tiempo, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Vamos a respetar el tiempo Vamos a respetar el tiempo Sí, sí Vamos a respetar el tiempo A ver si me respetas tú un poquito A ver si me respetas tú a mí A ver si soy tu hermano mayor El que te ha de comer Es un pringado ¡Vamos! ¡1-0! Uruguay Venga, venga, venga Uruguay Venga Ahora, ¿qué haces? ¡Venga! ¡Vara! ¡Brasil! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora que hayan 5 segundos, puedo decir otra cosa México No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo es que el México? Hola, familia, ¿qué tal? No, no, me voy, ya está Acabo el vídeo Acabo el vídeo ¿Qué digo? No, bro, he visto el león Esperate No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 que quedan 2 segundos Ya, pero es que no O sea, hay tiempo No puedes parar No puedes parar Venga, 5, 4, 3, 2, 1 Perú, Paraguay, no sé qué Esperate Esperate ¡Para, yo, yo, yo! ¡Para, Paraguay! No sé, no sé Vamos, Ecuador ¡Aaah! ¡Claro! ¡Estupiñal! ¡Estupiñal! ¡Estupiñal, tío! Acabo de pegar a mi colega el Justin Tío Chile ¿Qué dices? Yo sé por qué Arturo, mira, el chile no ¿Te he dicho el chile yo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es mi cabeza pinchaba que había dicho otra Me he dicho el chile, bro ¡Vamooos! ¿Qué? 2-0, 2-0 Es mi cabeza pinchaba que había dicho otra ¿Por qué? 2-0 Es mola, muy encantante, ¿eh? ¿Mola? ¡Venga, Argentina! ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Messi 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 ¡Equipo Messi! ¡Equipo Messi! ¡Equipo Messi! ¡Va, va! ¡Qué bonito, tío! ¡Cómo mola, eh! ¡Va, va, 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 va! ¡Panaguay! He confiado, ¿eh? He confiado mucho, ¿eh? He dicho Paraguay, he confiado mucho, ¿eh? ¿Te has ganado, eh? No puedes parar, que... 5, 4, 3, 2... ¡Pero! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Qué suerte! ¡Lo has dicho a boleros! ¡Soy Dios! ¡Lo has dicho a boleros, tío! ¡Qué pringao, tío! ¡Cómala! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Soy Dios! ¡Vale, vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Has visto lo que es ser legal como tú? ¿Quiere una puta rata sucia? ¿Qué pasa? ¿Vas a faltar, tío? Una rata sucia, asquerosa, depugnante... Con la Guaya Legolísima... Con la Guaya Legolísima... Viste un partido para agua en tu vida, tío... Sí, señor... Lo sabía. Yo sabía por Murillo. Yo por Lerma... Al igual es por Murillo... ¡Va! Perú, Perú, Perú... Perú... ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Perú, Perú, claro! Chicos, no estoy representando nada bien a la... ¡VAMOOOOOO! Chicos, no estoy representando nada bien a la... ¡Vamooos! ¡Haz víncula, tío! No estoy... el único... el único que he dicho bien es... ...Messi Bolivia Se llama Bolívar, eh... Bolivia ¡Venezuela! ¡Venezuela! Puede ser... ¡Venezuela! ¡Vamooos! No es... ¿Cuánto vamos, bro? ¿Cuánto vamos? 6-1 6-1 Pero qué pasada, tío Está siendo una paliza increíble Qué pasada, tío Está siendo un palizón... Está siendo un palizón... Brasil Sí, yo no sé No, pero ya ha perdido, ya ha perdido la... Esto está siendo un palizón 7-1 ¡7-1! ¡7-1! El título Erick, ¿qué hora, eh? Se ve el título Erick, ¿qué hora hoy, eh? No, tío, está siendo un robo Venga, va, 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 estás robo Porque tú la ves más de frente y lo ves mejor, eh ¡Jajaja! ¡Que te anda, tú! ¡Venezuela! Claro ¡Gracias! ¡Fuera! Uuuuu gucken ven a poco Ven No, na, ni, no, no, no llores más por mí ¡La tenía que... ¡N pulsar las que brujas enứa! ¡Vamos! Ya está ya ha perdido ¿No quedan más? ¡Qué bueno son, bro! ¡Chavales, chavales, chavales, chavales! El, no, no, el video... El video... El video se llama... Erick Llora Erick Llora, miradlo ¿Qué gana de Europa? ¿Qué gana de Europa? Confiar Confiar. Confiar. ¿Qué gana de Europa aquí remoto? Vale, 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 si me gana en Europa Eh, quedamos 1-1... Hay que hacer desempate, ¿eh? Vamos a Europa, ¿eh? Vamos a Europa, este es mi terreno, ¿eh? ¡Alemano! ¡Ah! No, pero ¿qué no valía? ¿Qué no valía? ¡Alemania! Claro, me cojones. A mí te basta... ¿Vale ya? ¡No! Hombre, ¿no valía por qué? ¡No había empezado el vídeo! ¿No había empezado? Vete, que es mía, no había empezado Vete, que es mía, que es mía, la está atragando, tío Hombre, pero, está atento, tío, cuando vas al cronómetro Vete para la playa, hombre Está atento, pavo, cuando sale, se dice Cuando sale, España ¿Qué España? ¿Qué España? Holanda ¡Vamos! ¿Qué España? ¿Pero qué España? No sé, ¿he visto el Barça? ¿Qué España? No, que he visto el Barça-Valencia y siempre... ¿Qué España, tío? Sí, España, deliz Sí, me he colado, me he colado Sí, me he colado, sí, me he colado No, te voy a colar yo, pero a 0, 2, 0 5, 4, 1, 2, 0 Bueno, ¿cómo eran? 3 ¿Cómo eran? 2 ¿Gales? Sí, no lo has dicho tú, ¿eh? Ya, 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 no sé ¿Por qué tenía? ¿Por qué había dicho yo uno primero? ¿Qué había dicho? Inglaterra Ah, sí He dicho Inglaterra ¡Hey, Inglaterra! Por eso te quedaba con el segundo, porque yo me la sabía ya ¡España! Sí, sí, hace España, tío, ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómo puedo fallar en mi escudo! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡3, 1, eh! ¡Me he ligado, me he ligado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Var! ¡Var! ¿Qué es esto? ¡Real Madrid! ¡Real Madrid! El nadaflete ¡Real Madrid! Real Madrid andadaflete ¡Me han metido en Real Madrid! ¡Real Madrid! ¡No! Voy a revisarlo en el caso Como me pone en el camino no vale este punto Es el camino seguro A mí no me roban, ¿eh? ¡A mí no me roban, ¿eh? A ver... ¿Dónde está la por? ¿Dónde está la por? ¿Dónde está? ¿Qué yo lo vea? ¡Oh, hombre! ¿Qué es esto? ¡Hombre! Estafa en las justas, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Esa! ¡Sapa en las juntas! ¿Qué dices? Venga 3, 2, 1 ¡Polonia! ¿Qué te crees? Sí, por el del Napoli, ¿no? Sí, por Lewandowski ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Venga, va! ¡A Francia! Sí, sí, por la serie Francia Estoy, estoy Ahora no estoy mal 4, 2, eh Qué lento, tío, no puedo fallar Engolo, engolo, cómate Okolo y siempre, cómate Nada, voy a ponerlo, loco 5, 4, 3 Espérate, espérate, ¿pero qué haces? ¿Pero es el que estás jugando? ¿Vas a respetar alguna vez un juego? ¿Vas a respetarlo? Es una cosa, describimos como es la bandera No, no te equivoques No, no es problema tuyo No es problema tuyo, sí, ya sé de quién es Pero no, no lo sé yo tampoco Pues el de Bradway No, no lo sé yo tampoco Eso es problema haber estudiado el mapa Haber estudiado el mapa, tío Acaba de ser un problema de geografía tremendo Sí, sí, esto acaba de ser un problema No, es que, es que ahora lo voy a ver Y es que la marca Es que somos gilipollos Es que esto no pasa por ser youtubers Y no ir al colegio Grecia, Grecia, bro ¿Pero por qué paras, tío? ¿Pero por qué paras? Es que me voy a cabrar contigo al final, eh Respeta el juego, tío Tienes 7 segundos Respeta el juego Grecia, Grecia, pues ya está Dicho Grecia, ni tú No, vos No, vos Mira, mira Un griego, un griego Fuuu, es que esto es, esto se nos... A mí se, a mí se, esto se me complica que lo veas Inglaterra ¡Vamos! ¿Cómo, eh? ¿Cómo vamos? 5 o 2 5 o 2, eh Ojo, el payaso que es un payaso Aquí encima eres feo Que cállate, tío Eres feo, tío ¡Vamooos! ¡Pitaca! No, si eres un imbécil Me voy, me voy, me voy 4 3 2 1 ¡Turkía! ¡Turkía! ¡Turkí! ¡Turkí! ¡Vamooos! ¡Qué idiocas! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Dioooos! ¡Qué mal, tío! ¿Sabes porque no sabía? Pero acá va, sí Ucrania Sí, sí ¡Vamooos! Ucrania por el City Iba a decir Rusia Ya, yo casi digo Rusia Pero lo he pensado 2, 2, 6, ¿no? No, 3, 6 ¡Suencia! ¡Vamooos! Que no me salía Te iba a decir Noruega, tío ¡Ah, claro! ¡Claro, bro! ¡Claro! Ya me he desmarcado de ti en esta, eh Hay que hacer un desempate de alguna manera, tío ¡Kulkemski! 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 ¡Kulkemski creo que ha pillado COVID! ¡Italia! ¡La enteta loca! Aquí te has perdido, eh Aquí te has perdido, eh Aquí, aquí se te ha visto Voy a poner, aquí te lo voy a poner Yo lo amo los dos Aquí se te ha visto las carencias, eh No, no, se me ha ido Aquí se te han visto las carencias Oye, con escudo no veas, eh ¡Belotti! ¡Belotti! Quieres, el mejor quieres ¿Has haciendo esto o ganó? ¡PORTUGAL! ¿PORTUGAL? ¿PORTUGAL? ¿Qué dice? ¡Andorra! ¡Ah, vale! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, lo digo! Sí, pero dale para lo deis Bueno, era su hijata por la sanción Ya, pero que va, no lo... ¡BARRIKA! ¡Coño! Que has visto PORTUGAL Madrid, perfecto Ya está Que rapidez de tío, ha estado astuto Encima que te haya reventado ya Te llevo ocho puntos, pero por ahí Y tengas la cara esa que llevas ¿Eres más feo? Un poquito no Aaaa! ¡Islandia! ¡VAMOS!!! ¡VAMOS!!! ¿ increased Brady? ¿PER Pukki no? Bueno, a lo mejor no es Islandia Sí, de Finlandia ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Me he confundido con la ganancia, con la ganancia. ¡EPARCOAR! ¡Venga! Pare. ¡Ojo, voy a ganar de dos! Vamos, ¿de dos? ¿Dos? ¡Sí! ¡Hostia, me tengo que even colocar aquí, eh! ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¡Grecia! Venga, schoolín, que centrar availfficien... No sé, pero no te has pasado tiempo. No puedes decir nada, ¡vamos! Venga, va. La grecia, tú sigue inventando, Que es un pringadot Qué más feo Grecia ¿Qué es Grecia? Que sé bro, yo qué sé tío Irlanda No Vamos Sí hijo de puta Tío me confundo tío Alemania ¿Qué dices? Se lo ha dicho antes Estoy loco veo ahí alemanes Ah tío, 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 tío Se me va Alemania me No lo sé, no lo sé No lo sé No lo sé Se me está yendo AAAAAAH Qué complicaciones he... Qué complicaciones Buren Croacia? نا, vayas No sé, lo que quiere ser Quieren jugar a quien es Mallorca? Quieres, quien es Mallorca? Pero vamos Rolykoch, está... Un Kulukensky Hasta luego bro Macedonia Macedonia Flipanda chaval Estás que llego Está guapo el putter, Macedonia Marruecos... KEN! 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 Víctor Porcieron pensaba que era MARruecos No sé qué ha dicho Visto el portero pensaba que era así Y hermano vaya porno Y yo no sé cómo se llama tío Yo es que no sé ni dónde es Ya por eso Vale tío Para el muro y la chica Para el record ¡RUSIA! ¡Sigo yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡RUSIA! 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 ¡Ah! ¡Se había acabado! ¡Oh! ¡He ganado ya! ¡Vamos! ¡Se empate! ¿Ahora qué? Hay que hacer algo aquí aquí Vida o muerte A ver en verdad O sea me ha ganado Porque hemos dicho Vamos a ser claro O sea Si nos ponemos a hacerlo bien No me va Vamos Eric a Camiseta Hacer esto de las camisetas Claro Bueno esto soy un tío potente Pero entero no vamos a hacer Claro claro Lo hacemos una La primera O tres ¡Bélgica! La primera no vale Porque esta te la ponen Como te muestra ¿sabes? ¡PLATIA! ¡VAMOS! Venga uno de tres ¡VAMOS! Te tengo ahí Te tengo ahí Me ha puesto el caramelo Kilian Mi hija me pone a Kilian ¡CROCHA! ¡VAMOS! ¡Primero vamos! ¡NO! 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 Yo primero claro que sí Nooo Tanto que sí Se podrá ver el bar ¡CROCHA! Métete Mira ¡España! No, no es España ¡GALES! No, no es GALES tampoco ¿No? No No es GALES No es GALES No es GALES No es GALES Uniquilado O sea 3-0 O sea 3-0 O sea 3-0 De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en Youtube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Si no seis los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico